Se llama Lacrimógeno. Amo mis lágrimas. Realmente las amo. Son caricaturas de mi sentido del humor. Ellas ríen en la humedad de su vientre. Cantan, bailan, se embriagan y duermen cuando tienen sed. Mis lágrimas son mis heroínas. Les encanta seducir mis ojos hasta tener orgasmos de alegría. Ellas son así, algunas veces tímidas y otras arrogantes. Poseen un morbo infinito que las delata con tan solo inquietarlas. Mis lágrimas no simplemente son llanto de soledades. Son tinta, papel y poesía. Son el desnudo de mis palabras y el esqueleto de mis miedos. Mis lágrimas son osadas. No les da vergüenza asomarse ante la muchedumbre. Son obreras, recicladoras de emociones y cabareteras de sensibilidad. A nadie, absolutamente a nadie, mis lágrimas le niegan un llanto. Están impregnadas en mí como la arena regada en la cara de un niño de la playa. Y es que así son mis lágrimas, gota a gota enfermiza, callejeras y atrevida. Amo mis lágrimas, realmente las amo. Perdón, no solo las mías, también las de todos ustedes. Gracias. Aplausos. Gracias.